El embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Arturo Macfils, se reveló en contra del régimen de Daniel Ortega y lo calificó como una dictadura durante una sesión en vivo del Consejo Permanente de ese organismo, realizada este miércoles 23 de marzo. Macfils dijo tomar la palabra en nombre de los más de 170 presos políticos y los más de 350 muertos productos de la represión del régimen y sus paramilitares en contra de las protestas ciudadanas entre abril y septiembre de 2018. Denunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible. Tengo que hablar, señor presidente, aunque tenga miedo. Tengo que hablar, aunque mi futuro y el de mi familia sean inciertos. Tengo que hablar porque si no lo hago, las piedras mismas van a hablar por mí. Macfils relató en su intervención que pocos días antes de anunciar el inicio del proceso de salida de Nicaragua de la OEA, él expuso en una reunión virtual con la Cancillería Nicaragüense y un equipo de asesores presidenciales la alternativa de liberar a 20 presos políticos de edad avanzada y otros 20 con severos problemas de salud, pero su propuesta fue ignorada. Quiero decirles que la gente de adentro del gobierno y la gente de afuera está cansada, cansada de la dictadura y de sus acciones y cada vez van a ser más los que digan basta. Macfils fue reportero del diario La Prensa y Canal 12. En 2011 fue nombrado agregado de prensa de la Embajada de Nicaragua en Estados Unidos y el 5 de noviembre de 2021 presentó sus cartas diplomáticas como representante de Nicaragua ante la OEA. Como reportero de Canal 12 en 2006, cuando Daniel Ortega ya había sido electo presidente, Macfils presentó un reportaje sobre cómo pasaban las festividades de Navidad la familia Ortega Murillo, siendo la única ocasión en que la familia gobernante permitió un recorrido detallado en su residencia de El Carmen. La misión de Nicaragua a cargo del embajador Arturo Macfils se sumó como copatrocinador de la declaración de la OEA sobre la invasión rusa a Ucrania aprobada el pasado 25 de febrero. En nombre del pueblo y gobierno de Nicaragua condenamos enérgica la guerra de agresión injustificada, las violaciones flagrantes a los derechos humanos, el asesinato de inocentes y la invasión de un país libre, señala la declaración. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua publicó una nota de prensa en la que asegura que el embajador del país ante la OEA es Francisco Campbell Hooker, por lo que ninguna declaración hecha por Macfils tendría validez. Sin embargo, en el sitio web de la OEA se publicó el pasado 5 de noviembre la presentación de cartas credenciales de Macfils como representante permanente de Nicaragua ante la organización y hasta el momento no existe ningún decreto oficial sobre su remoción o renuncia al cargo. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ofreció este miércoles protección al embajador nicaragüense ante el organismo Arturo Macfils después que este denunciara a la dictadura de Daniel Ortega en su país. Quiero reconocer que el embajador Arturo Macfils ha tomado la posición éticamente correcta y la que responde a los principios y valores de esta organización. En ese sentido, la Secretaría General le ofrece protección. Los embajadores representantes de Uruguay, Perú y Estados Unidos ante la OEA expresaron su respaldo a las declaraciones de Macfils durante la sesión del Consejo Permanente. Espero que el gobierno de Nicaragua esté a la escucha y que tenga el mensaje correcto en el sentido de que si sigue por esta senda logrará perder el apoyo de su propio pueblo. El embajador uruguayo Washington Abdala destacó que el gesto de Macfils es de una relevancia mayor, mientras que el peruano Harold Forsyth consideró que este día pasará a la historia de la OEA. En otro tono, los representantes de México y de Argentina, Lucelina Baños y Carlos Alberto Raimundi, dijeron que tomarán nota de las palabras del nicaragüense. La periodista rusa Oksana Baulina, del medio opositor The Insider, murió en un bombardeo contra un centro comercial en Kiev cuando se encontraba trabajando, informó este miércoles la propia publicación. Baulina estaba filmando la destrucción causada por los bombardeos rusos en ese centro comercial en el distrito Kievita de Podolsk. Otro civil también murió y dos personas que acompañaban a la periodista resultaron heridos y están hospitalizados. The Insider es uno de los medios rusos declarado como agente extranjero por el régimen de Vladimir Putin por recibir financiamiento exterior. Antes de unirse a este medio, Oksana Baulina trabajó como productora para el Fondo Anticorrupción del principal opositor ruso, Alexei Navalny, actualmente encarcelado.